Bueno, eso es simplemente, no quiero realmente pasar mucho tiempo con este diapositivo en este momento, porque vamos a repasarlo varias veces durante los días que vienen. Pero simplemente para decir al principio que el sistema hipopófilo, o el yacimiento, esencialmente el yacimiento hipopófilo aquí en el centro, es simplemente una parte de sistemas mucho más extensos que podrían incluir una serie de varios tipos de inmunización, incluyendo una serie de tipos de yacimientos digitales con respecto al inclusivo central, y una serie de ambientes epidermales en la parte más arriba. Por supuesto, todos estos tipos de inmunización no se ocurren en todos los sistemas. Muchas veces un sistema trae una sola clase de inmunización, a veces dos o tres. En algunos pocos casos, como Bingham, por ejemplo, o Grasberg, aparentemente un sistema súper grande, uno puede tener tres o cuatro distintos tipos, estilos de inmunización adentro del técnico estratégico. Nosotros vamos a enfatizar siempre la parte aquí central, puedo mencionar brevemente estas clases de inmunización que existen a veces lateralmente con respecto al hipófilo, y vamos a mencionar inmunización en el ambiente epidermal, porque el amarillo aquí es el viento cálculo, se llama ambiente tipo viento cálculo que mencioné al principio, entonces ahí vamos a pasar bastante tiempo en el libro de ese tipo de inmunización. Y una de las cosas muy importantes es que estos sistemas son grandes. Y eso es algo muy evidente, pero es algo que muchas veces el geólogo no toma bien en cuenta cuando está explorando. Si el yacimiento, perdón, si el sondaje es aquí, o cien metros más allá, normalmente no importa mucho, son blancos, son targets grandes. Y eso es algo que uno tiene que tener en la mente. No es el tipo de exploración que uno está haciendo para un futuro masivo, o un epidermal típico, cuando el blanco es bastante machito. Los sistemas tipo bófilo, los más chicos pueden tener solamente 10 o 20 millones de toneladas, pero no son yacimientos, son ocurrencias. Pero hay ejemplos bastante pequeños. Y los más grandes, quizás uno más, uno típico sería 400, 500 millones de toneladas. Y los más grandes de todos llegan a 10 mil millones de toneladas, como en el caso del geniente en Chile, que es el yacimiento más grande de todos, 10 millones de toneladas. Entonces, eso sí es un cuerpo de roca bastante grande. Y eso es el raspo abierto de Bingham. Un kilómetro de profundidad, aquí en el raspo. Y un raspo de Chucky, por ejemplo, que vamos a ver en una foto quizás mañana, 5 por 2.5 kilómetros. Son cuerpos de mineralización inmensos. Y, por supuesto, este es el raspo de Chucky. Y, por supuesto, una explotación a escala muy, muy grande. Camión aquí de 240 toneladas. Y eso parece muy chido adentro del rato. Este raspo, por supuesto, tiene 5 kilómetros de entrelazo. Para que se dan cuenta de la escala, y el tipo de, a grosso modo, el tipo de ambiente, estos yacimientos se están formando en arcos magmáticos, arcos volcanos butónicos, si quieren, ligados, yo creo que se puede decir en resumen, ligados al proceso de subrupción de placas oceánicas, en ambientes tipo arco de isla, o en ambientes cordillera, estilo andino. Aquí tenemos un arco moderno, es el arco entre Chile y Bolivia, en ambientes centrales. Y aquí tenemos muy poca evolución. Vamos a llegar, cuando hablamos de los mitocats, vamos a llegar hasta las cumbres de los camisandecitos de este tipo. Vamos a ver sus características. Pero aquí tenemos un nivel de erosión que es todavía demasiado alto para exponer un asignante. Pero eso es justamente el ambiente. Son arcos que, generalmente, son lineadas, a veces tienen extensiones de cientos, o sea, hasta miles de kilómetros por el rumbo, pero tiene anchuras relativamente restringidas, 10, 20 kilómetros, muchas veces. De cerca, o relativamente de cerca, uno de los estratos volcanes, aquí, con el fobio en plena formación, en profundidad. Es un volcán en el sur de Japón, en este caso. Y aquí se ve este este humito acá, que es, son gases magmáticos que han venido directamente de la cámara magmática, directamente del fobio en formación. Dominado, por supuesto, por agua, vapor, pero también con contenidos apreciables de CO2, de óxido de azufre. Y vamos a ver que el azufre, especialmente en las etapas tempranas de formación de estos yacimientos, es en un estado oxidado, en otras palabras, presente como dióxido de azufre. y aquí eso es como el escape de un sistema activo. Aquí tenemos un estado volcán extinto, los flancos han sufrido casi nada de erosión, realmente son los flancos originales del volcán, pero encima el volcán ha sido truncado por la erosión, en este caso por glaciación durante el frío cristoceno. originalmente el volcán llegó hasta aquí a un punto y su problema arriba con frata más o menos así. Hemos pedido, yo no sé, varios cientos de metros, quizás 300, 300, 300 metros aquí por la erosión y estamos exponiendo aquí el LIDOCAP o la parte superior del LIDOCAP que nos tenga. El fondo sería más o menos a esta cosa acá. y aquí tenemos una estrada del volcán que ha sufrido aún más erosión y aquí en el margen acá tenemos el límite exterior de la de la estrada del volcán. Toda la central acá ha sido sacada por la erosión para exponer del viajimiento alcalde del viajimiento de margen de chile y es típico de estrada volcán cuando han sufrido una erosión bastante extendida que tenemos solamente estos pequeños cerritos acá como remanentes del cono original. este es un escape de erosión este cuando todo día es el pendiente deseficionado del edificio cerrito niveles adentro de estos sistemas esto todavía es alto en un sistema y normalmente eso es simplemente una pequeña reconstrucción esto es el pequeño cerrito con la paria superficie aquí conservado estos pequeños cerritos se llaman planilis o los volcanólogos planilis y simplemente extrapolando el pendiente del volcán uno puede medir la distancia o la profundidad original desde la paria superficie hasta el nivel expuesto hoy en día el rojo aquí es todavía un relevante del litoka la parte basal del litoka con el opio aquí adentro de este lindo que está marcado pero normalmente los opio o comúnmente digamos los opio están expuestos más o menos a este nivel eso es una foto llamada el sur de afganistán en años un poco más un poco mejores para trabajar en este país y aquí tenemos el techo de un barro y aquí encima la secuencia volcánica contemporánea es más o menos este interpacio entre el ambiente inclusivo y el ambiente volcánico donde normalmente se encuentran los cazamientos topópolos y aquí tenemos una zona de alteración que se ve aquí el reach gaping medio débil y personóficas más o menos a la cota de ese horizonte o ese nivel adentro del arco volcán plutónico entonces el techo de un fofio normalmente yo diría sería entre un poquito menos que un kilómetro debajo de la maria subletice en casos como Marte y en casos más típicos sería quizás dos o tres kilómetros por debajo de la subletice hablamos un poco ahora sobre el ambiente geotectónico que también tiene sus repercusiones en el magmatismo por supuesto como para ustedes trabajando aquí en los Andes es más o menos evidente donde uno tiene que buscar los pobres quizás tenemos la posibilidad todavía de encontrar franjas nuevas como se encontró en más o menos en el año ochenta en 1980 la Franja de Maricunga y como también en los fines de los años se se encontró la zona aquí de los pocos en el Perú y a lo mejor tenemos todavía franjas nuevas para descubrir pero a grosso modo el ambiente es bien conocido pero si uno está embarcando en un programa de exploración a nivel mundial no es tan simple el negocio eso es una subdivisión quizás demasiado simple y con las otras cosas que voy a decir hoy en la grave van a darse cuenta que es demasiado simple pero como punto de partida no está totalmente mal aquí he hecho tres subdivisiones del ambiente tipo subducción entonces en los tres ambientes la subducción de placas oceánicas sería activa el caso simple de los altos antropocícicos como vimos por ejemplo en la foto en la frontera Chile-Bolivia ese tipo de arco que involucra estratos volcanes y también comúnmente complejos de domos y y otras 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 volcanes más pequeños o vestidos de volcanismo que tiene exposiciones en superficie mucho menos restringido que compuestos grandes de domos y de su abogado y en este tipo de ambiente característica característica sería de ese tipo óbvido también escáncer y epidermales de supracional o supracio si tenemos fallamiento en rumbo grandes fallas de rumbo adentro del arco eso son las fallas de rumbo intra arco de las folos de arco básicamente la metonogénesis se ve lo mismo no se distingue realmente grandes diferencias agrotomó y después tenemos dos ambientes que todavía aún con mucho trabajo con fecha todavía no bien definido y conocido son dos ambientes excepcionales en un caso tenemos un magmatismo dominado por un magmatismo pélsico a grosso modo se puede decir que es realítico pero siempre con una pequeña proporción de basalto tolíptico a veces basalto alcalino esos son los conjuntos magnáticos bimorales porque tenemos los dos extremos y las composiciones intermedias y las citas son esencialmente ausentes y es bien evidente que este tipo de ambiente es dominado o es dominante en ambientes muy extensionales cuando tenemos la formación de grávenes a nivel regional y en este tipo de ambiente no tenemos yacimientos tipo pobre normalmente tenemos los extremales de subforancia empaca o licuado a varias cerecitas si quieren y cuando tenemos ambientes submarinos tenemos minimización volcanogénico subforos masivos tipo culoco y con los trabajos de los últimos dos años sabemos que estos dos tipos de agregimientos son transicionados todo depende simplemente de la profundidad de la columna de agua que está encima del sustento y también tenemos este otro ambiente exencional donde el magno es alcalino y ahí normalmente tenemos extremales de subforación baja también tenemos de subforación alta subato ácido pero no tenemos grandes ejemplos o viajimientos importantes digamos de ese tipo adentro de este ambiente y tenemos también humanización de tipo pórfido pero quizás no tenemos muchos ejemplos entre los grandes este esquema como como digo tiene una aproximación no está mal pero voy a mencionar a media hora más quizás algunas cosas nuevas que estamos empezando a ver adentro de este tipo de ambiente y este es el ambiente principal para los pocos y una cosa que se nota claramente pensando en los andes centrales digamos o entre los andes y todos los andes que la humanización y también el magmatismo ligado ha ocurrido como una serie de pulsos no no es un fenómeno continuo eso es algo que hasta la fecha no es bien entendido no está bien entendido ni por los petroquímicos ni por los geólogos económicos pero si miramos los andes centrales acá los distintos pulsos de humanización son bien definidos para la humanización hipopópico más joven del senosoido especial si quieren especialmente cuando miramos la humanización más antiguo parece un poco más difuso por eso puede ser un problema también como dataciones como voy a mencionar un poco sobre datación radiamétrica en estos sistemas pero tenemos bien definido manualmente en Argentina las tierras campianas de Argentina y también en el norte de Patagonia de Argentina tenemos el cipopópio del cretático interior pero del calonifro interior y del calonifro superior pérmico inferior bastante bien definidos datos nuevos que no están bloqueados aquí adentro del principal la principal franja de Chile o la principal época digamos de humanización que es esta entre 43 y 32 millones el seno superior al lido seno inferior adentro de esa franja tenemos humanización tipo pórfido de edad triásico también entonces la metodogénesis de los pórfidos en los Andes cuando se aumentan los números de dataciones radiamétricas se pone cada vez más complicado aquí hemos Andes Centrales un poco más al norte donde estamos pisando en este momento tenemos aparentemente un cuadro bastante simple pero no es tan simple eso hace varios años aquí tenemos el caso de Colombia los Andes de Colombia no hay muchos puntos acá pero tenemos bien detenido tres franjas uno del jurásico cretáctico uno aquí del eoceno al mioceno más bien el eoceno y otro aquí del mioceno y sabemos ahora que esta franja continúa hasta esta parte del sud de Ecuador y la franja más que tenemos en el mundo tenemos pofios que el precámbrico y en el sud-oeste del pacífico los altos de Islas donde tenemos una tasa de erosión que normalmente es más alta que en los Andes centrales con ambiente árido semiárido de pórfios que tienen menos que un millón de años entonces han sido formados y expuestos en menos que un millón de años o por lo menos expuestos en menos que un millón de años pero la tasación de estos sistemas es complicada en detalle entonces es un cuadro bastante evidente de una serie de épocas metologénicas y esas épocas están ligadas netamente con millonización y es aparentemente típico de altos magmáticos en todo el mundo y en todos los tiempos pero tenemos un problema que en algunos altos magmáticos había muy poca minimalización se formó realmente aparentemente si entendemos bien poca minimalización en otros tenemos una abundancia de de yacimientos otro control por supuesto en la distribución en el espacio y en el tiempo y eso vamos a ver muchas veces durante los días que vienen es el nivel de exposición del sistema en algunos casos la exposición es muy somero y los yacimientos son ocultos todavía o los posibles yacimientos son ocultos todavía en otros casos tenemos la minimalización expuesta toda la vista y en otros casos la minimalización ha sido erosionado tenemos el magnetismo pero tenemos simplemente intrusivos de proporciones paralíticos o quizás simplemente raíces de sistemas tipo cócter y los yacimientos han sido perdidos entonces hay dos controles adentro de esas épocas de minimalización primero la intensidad de minimalización hipógena y segundo el nivel de exposición de cada franja otra característica de esta franja es que algunos vienen con muchísima minimalización y otros vienen capturados aquí tenemos varias esto es una mostrando los principales tipos de yacimientos de cobre adentro de los anties metafras y claramente los yacimientos tipo óbvio son los más importantes del punto de la que es cobre involucrado o contenido y eso es algo que se ve a nivel mundial más que 60% de la producción de cobre cada año y más que 60% de los recursos de cobre a nivel mundial que también yacimientos tipo o es el estilo de minimización de cobre que es totalmente dominante segundo son los yacimientos biogenéticos los strata bound hospedados en sedimentos tipo zambia zahir hoy en día condenas y no tenemos ejemplos aquí en los anties centrales entonces nos seguran acá pero en esos pulsos de mandatismo que tenemos bien definidos en los anties centrales mira la dominación de estas dos franjas del terciario yo creo que una de las razones que estas dos franjas son dominantes es que realmente tienen más minimización siempre han tenido más minimización que las otras franjas pero también el nivel de erosión es óptimo para la exposición de los yacimientos y la otra cosa miren como dicen que realmente dos yacimientos que están totalmente dominando el inventario de cobre en los anties centrales aquí en este flotero tenemos como cuarenta yacimientos probablemente veinte yacimientos rentables pero más que la mitad del cobre es en dos casimientos de tamaño ahí hay que tener algo medio algo para explicar por qué simplemente como una comparación tenemos el mismo poteo un pito de poteo para el oro esta franja no es exclusivamente el mismo poteo que vimos acá aquí es mioceno superior y mioceno inferior en el caso del oro es mioceno medio llegando al superior entonces todo este oro acá la mayoría de este oro es un poquito levemente más antiguo que la franja que trae todo todo y la franja más antiga muchísimos menos en el momento aquí hemos vuelto en el norte de perú no estar en volo gran aquí es super perú norte extensivo en Chile y en el norte de Argentina Bolling